La ley que nos ocupa se llama Ley de la Argentina Digital y en función de los hechos y actos que ha venido llevando adelante el Gobierno Nacional, todos los que están acá, Intendente, el Gobernador, saben perfectamente del esfuerzo enorme que ha hecho el Gobierno Nacional para llevar hasta el último rincón de la Argentina la fibra óptica, hasta el último rincón de la Argentina la última milla de fibra óptica, haber podido conformar en cada una de nuestras provincias y municipios las empresas locales, provinciales para poder instrumentar esto y hay provincias como el caso de Formosa, el Chaco, el caso de Santiago del Estero, que en poco tiempo más podrán estar brindando la tecnología 4G. El proyecto este que anunciamos hoy reivindica y consolida institucionalmente lo que hemos venido llevando adelante, lo que inició Néstor Kirchner y continuó Cristina Fernández de Kirchner. El plan de telecomunicaciones, al igual que el eléctrico, arrancó en el año 2003, cuyos logros han sido notables en accesibilidad, federalismo de la infraestructura, participación de la industria nacional y la soberanía tecnológica. La decisión política de planificar el desarrollo de las telecomunicaciones del Estado Nacional fue imprescindible para que los habitantes de la Argentina accedieran en forma y accedan en forma universal a las mismas. El crecimiento récord de la demanda de los servicios no deja lugar a duda. Los accesos residenciales e internet aumentaron de 1.200.000 a 13.000.000, un 983% en 10 años. La cantidad de líneas de celulares asciende actualmente a 45 millones, que representa casi un 1.000% más. El acceso a la conectividad es esencial, no puede concebirse inclusión plena sin acceso pleno a la información y a las telecomunicaciones. Por ello la necesidad de esta ley, por ello la necesidad de la neutralidad de las redes, estamos declarando el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia al uso y acceso de las redes de telecomunicaciones para y entre los licenciatarios de servicios TIC. Estamos declarando que acceder al uso y acceso de las redes para cada uno de los licenciatarios, para los más pequeños, para los más grandes, es un servicio público en la Argentina. Un viejo reclamo se va a eliminar, obviamente cumpliendo con la aprobación de la ley y con los planes técnicos necesarios, la larga distancia en los servicios de telefonía. No puede ser una ley del año 72 la que regule los servicios de internet y los teléfonos celulares cuando no existían ni internet ni los teléfonos celulares. O sea que la creatividad y la previsibilidad humana no pueden llegar al punto de que una ley de hace 40 años regule cosas que hoy todos usamos. Ha sido un crecimiento exponencial de la facturación de las empresas de estos sectores, que significa porque esa facturación no es más que el gasto, mirado del otro lado, de todos nosotros, en lo que hace, como decía recién, a internet, cable y teléfono móvil, que era algo que no existía hace un tiempo, hacen falta instrumentos de regulación para que todos los argentinos podamos acceder con calidad, con buen precio y con competencia a servicios que hoy son un derecho humano como marca esta ley, porque sin el celular, sin el internet, sin el cable muchas veces en algunos sectores estamos descolgados del mundo.